Amigos, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar con nosotros en otro nuevo video aquí en Fútbol con Cerebro. Hoy tenemos visita, hoy tenemos a la bonita Cleo, ya se los había mostrado en otro video en nuestro otro canal, en Fútbol con Cerebro en corto. Ya nos había visitado en algún otro momento. Bueno, platicar con ustedes amigos de las secuelas, las consecuencias que nos dejó el partido amistoso entre Chivas contra Necaxa. Partido amistoso disputado este viernes en Verde Valle, en Chivas Verde Valle, donde Guadalajara y Necaxa empataron a dos goles. Llamó la atención la ausencia de algunos jugadores, llamó la presencia de otros, pero hubo otros elementos que también brillaron por su ausencia en la parte futbolística. Les voy a contar de quién se trató, lo que no vimos, lo que tú no viste del juego entre Chivas contra Necaxa, eso vamos a platicarles en este video. Este fin de semana ya comenzó la temporada 2023-2024 de la Premier League de Inglaterra. ¿Tú ya estás preparado con tu indumentaria? Yo ya, miren, esta camiseta retro del Manchester City, ¿qué les parece? Está espectacular. ¿Y saben dónde la conseguí? Con los amigos de camisetasfutbol.cn. Entren ustedes a camisetasfutbol.cn, se van a dar, se van a aventar un buen rato viendo toda la gran cantidad y la gran variedad de camisetas y la calidad que hay en cuanto a prendas, en cuanto a sudaderas, chamarras, indumentaria para jugar. Por supuesto, camisetas, que es lo principal, camisetas retro, camisetas de esta temporada que está comenzando en el fútbol de Europa, camisetas de las Chivas. Dense una vuelta por camisetasfutbol.cn. Les invito a que se den una vuelta a 10% de descuento en tus compras con el código FCC. Compres 1, 2, 5 o 10 y envío gratis hasta la puerta de tu casa. Quédense. Esto es Fútbol con Cerebro. Quédense hasta el final. Fútbol de Europa. No se olviden, amigos, aquí en Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Todo el contenido que generamos en este canal trata exclusivamente de las Chivas. En Fútbol con Cerebro, Chivas es nuestra prioridad. Noticias de las Chivas 2023 aquí en este canal. Eso no cambia. Todo el contenido en torno a la Liga MX, el fútbol mexicano y mexicanos en el exterior, se los comparto en Fútbol con Cerebro en corto. Ahí dense una vuelta si quieren echarnos la mano también y ahí tenemos arriba ya de 5 mil seguidores. Ayúdenos a crecer en ese canal y ayúdenos también en este. Suscríbanse a este canal. ¿Qué es lo que no vimos del partido entre Guadalajara contra Necaxa de la tarde de este viernes, celebrado en las instalaciones de Verde Valle? Como ya sabemos, pues el partido fue a puerta cerrada. No hubo chance siquiera de que viéramos las acciones como tal, pero sí hubo posibilidad de platicar con quienes estuvieron dentro del campo de juego y también con quienes vieron el encuentro. Lo que sí es una realidad es que llama la atención en este compromiso el hecho de que hubo algunos jugadores que no formaron parte de este encuentro. ¿Y a qué me refiero con esto? Mientras vemos en este momento las anotaciones de este partido, aquí vemos cómo le cometen el penal a Ricardo Marín para convertir el primer tanto y que este fue marcado nada menos que por Víctor Guzmán. El Pocho se encargó de poner el primer tanto en el encuentro y después cuando ya ganaba 2x1 en Necaxa vino a este servicio, un remate dentro del área, buena ejecución por parte del conde Crisuela. Esta de espaldas de Arcos sirve para Daniel Ríos, se encarga de rematar la pelota y mandarla al fondo de las redes. Buen sinodal para el Guadalajara que en cuanto a exigencia le sirvió porque en el duelo tete a tete de titulares ganó Necaxa 2x1, ya después igualó Guadalajara. ¿Qué más no vimos de este partido? Cuentan que Víctor Guzmán parece fuera de forma física, parece fuera, está muy lejos de su nivel futbolístico. Me cuentan que se ve cansado, que el Pocho se ve lejano, se ve distante un poco del encuentro. Bueno, se le ve sin ganas de estar. Ayer nada le salió, me cuentan que los pases que intentaba tocar no le salía nada. El día de ayer particularmente se veía cansado al momento de correr. No sé si le afectó este parón. También hay que reconocer que Víctor Guzmán no ha tenido, pues desde la fase final del torneo pasado, no ha tenido el nivel que tuvo en el torneo anterior, en la fase regular. Me cuentan que Alexis Vega va retomando su nivel futbolístico, cada vez se ve más confiado. Llamó la atención al interior, perdón, al interior mismo, la ausencia de un tipo como Alan Mosso, ¿no? Que de última hora Belko Paunovic tomó la determinación de poner en la posición al Chapo Sánchez, jugador que en esta semana, ya lo platicamos, cumplió 13 años como futbolista profesional del Guadalajara. Tampoco quiere decir que esté pensando Paunovic en el Chapo Sánchez para ser lo titular ya del equipo. Pero sí llamó mucho la atención y también ha llamado la atención que no le ha dado la oportunidad al guardameta del Guadalajara, en este caso a Oscar Wally. A Chivas llegó con la intención de ser un arquero que iba a marcar diferencia. Cualquiera pensaría si trajiste a un futbolista de fuera y más en una posición clave, es para ponerlo a jugar. No ha tenido actividad ni en los amistosos como titular. Es algo que ha llamado bastante la atención. Y bueno, pues Guadalajara regresará a entrenar, por supuesto ya con todo, para pensar en el encuentro del próximo viernes. Porque Chivas reactiva su participación en el torneo en la jornada 4, en duelo de la jornada 4, enfrentándose nada menos que a la escuadra de Bravos de Ciudad Juárez. Justamente en una semana ya estaremos hablando de cómo habrá sido el regreso de Chivas y cómo le vino este periodo de descanso y cómo le sirvió también la reactivación. Así que ya les tendremos más información, más detalles relacionados en torno al Guadalajara ya en la reactivación del torneo que está a la vuelta de la esquina. Mucha acción para Chivas y para todos los equipos en lo que resta del mes de agosto. Partido el próximo fin de semana, media semana, jornada doble, la 5, después la jornada 6. Tres partidos en lo que resta del mes de agosto para la escuadra rojiblanca y para todos los equipos de la Liga MX. Gracias por acompañarnos, gracias por sus likes, por sus comentarios, pero sobre todo por suscribirse a este canal y por compartir este contenido. Pásenla muy chido, gracias por estar al pendiente de nuestro contenido aquí en Fútbol con Cerebra. Chivas y Chivas Chivas y Chivas